Semana clave en el Senado para aprobación de importantes reformas, la tributaria y el fuero militar. ¿Cómo así? Pregunta la gente sobre lo que trae la reforma tributaria, responden los senadores. Estuvimos con los mineros del Chocó, toda una vida recogiendo el oro para levantar sus familias. Mis hijos los he criado, los estudié de la minería. Conocimos la otra cara de los mineros, piden a gritos no más persecución. El Estado nos ha olvidado tanto, 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 que en vez de darnos el pan nos está dando garrote. En la Dorada Caldas cambiaron el mototaxismo por estos modernos vehículos. Siete nuevos delitos serán competencia de la justicia ordinaria y no de la penal militar. Los médicos le metieron mano a la reforma a la salud. 2.3 billones de pesos se incluyeron para sanear la crisis en el país. Esperen lo que trinan nuestros televidentes y los temas que los senadores publican en la red. Y no se pierda en Para Contar, al presidente del Senado como reportero y el ingenio de los niños del Chocó. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Uno de los temas más importantes para el país es la reforma tributaria que es discutida en el Senado. El presidente de la corporación, Roy Barreras, advirtió que esta iniciativa se analizará artículo por artículo y en el tiempo que sea necesario. Aquí, algunos puntos importantes de la reforma. En el debate de la reforma tributaria ya hay acuerdos sobre algunos puntos específicos. Eliminación de parafiscales del ICBF y SENA. Y sustituirlo por un impuesto que pagan las corporaciones que Amal cree que está diseñado para ser mayor que lo que recibían el ICBF y el SENA. Que es un mínimo de renta presuntiva para comenzar a que la gente tribute en Colombia. Sin embargo, aún hay discrepancias en temas como los impuestos a las personas naturales. Por ejemplo, a los congresistas nos están subiendo los impuestos, a gente que gana como los congresistas nos están subiendo los impuestos más de un 50%. El impuesto a la medicina prepagada bajará del 10 al 5% y los productos de la canasta familiar serán grabados al 0%. Ante las dudas sobre la reforma tributaria, la gente le preguntó a los senadores y aquí están las respuestas en ¿Cómo así? ¿Cómo así que le van a poner IVA al corrientazo? No, quiero que sepan todos los colombianos que el corrientazo no va a estar incluido en la reforma tributaria. Senador, ¿cuáles son los productos de la canasta familiar que no van a tener IVA? La canasta familiar no se toca. Ese fue un compromiso del Partido Liberal y de la gran cantidad de bancadas del Congreso. ¿Cómo es que se le va a colocar impuesto al salario viendo que el salario tuvo un aumento tan pequeño para este próximo año? Hay mucha gente que quiere desinformar para sacar votos. Yo quiero decirle a los colombianos que no se le está haciendo daño a las personas de bajos ingresos. Lo primero, no van a declarar renta a las personas que ganen menos de 3.700.000 pesos. NS Noticias estuvo en el departamento de Chocó con los mineros de esa región del país. La situación de los trabajadores es lamentable y las peticiones por el respeto de sus derechos son muchas. Son más de 300 años trabajando, con pateas, picos, pala y barretón. Miles de familias chocuanas, entre barequeros y pequeños empresarios, hombres y mujeres, al sol y al agua le entregan su vida al oro. Nosotros vivimos de esto. La familia de nosotros come esto. La familia de nosotros tiene que esperar un mes para que nosotros les llevemos el sueldo. Mis hijos los he criado, los estudié de la minería. Los mineros en el Chocó dicen que el Estado no les garantiza su derecho al trabajo. Me da mucha tristeza que el Estado diga, el gobierno diga, que nos van a quemar las máquinas, que nos van a llevar para la cárcel. Siendo que lo poco que yo he conseguido ha sido luchando y no solamente para mí, para muchos. Ahora que nosotros hemos tomado la rienda de poder subsistir trabajando la minería desde la forma que lo estamos haciendo, ya el gobierno nos llama a ilegales, nos llama a macrines, nos llama a todo lo que les da la gana. La senadora Astrid Sánchez visitó algunas minas de la región y manifestó su inconformidad por la falta de aplicaciones de leyes existentes que protegen a los mineros chocuanos. No es justo que las comunidades negras no accedan a los títulos mineros cuando las tierras son de ellos. La actividad minera es la base económica del Chocó. Los barqueros argumentan que si llegasen las multinacionales a coger estos predios no tendrían la posibilidad de llevar el sustento a sus casas. Las multinacionales apenas, ellos lo que hacen es cogerse los terrenos y los pobres quedamos, mejor dicho, arrastrados, llevados, porque de qué los vamos a mantener nosotros si no es de la minería. Uno de los requisitos para obtener el título minero es ayudar con la preservación del medio ambiente, que ya hacen los pequeños mineros. El Estado nos ha olvidado tanto, 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 que en vez de darnos el pan nos está dando garrote. En la Dorada Caldas la gente pide seguridad, pero también que la reforma tributaria los favorezca. A continuación, la gente dice. Que nos apoye a las personas en situación de discapacidad, ya que en la Dorada son más de 5 mil personas que tienen esta problemática. También le hemos pedido al Senado que nos fortalezcan todo lo que son los centros de salud del Hospital San Félix de la Dorada. Desde la Dorada quiero decirle a los honorables senadores y representantes a la Cámara que miren un poco más, con ojos benévolos a la Dorada, para poder hacer muchas obras que aún están pendientes. Yo quiero que el Senado nos arregle las calles porque están muy deterioradas. Entonces, y que no nos suban los impuestos porque esos impuestos nos están matando ya. Un proyecto de ley del Senado permitirá que los colombianos se beneficien del servicio de agua y alcantarillado, teniendo derecho a mínimo vital cuando sus posibilidades no le permitan pagar este servicio. Volver obligatorio a algo que debe ser gratuito para todos es lo que se pretende a través de esta iniciativa. Garantizar ese mínimo vital en agua a través de las empresas de servicios públicos en todo el país. Será al Estado a quien le corresponda hacer realidad la universalización de los servicios públicos y no a los tribunales que vienen garantizándolos por vía de tutela. ¿Quiénes tienen derecho? Las personas en estado de vulnerabilidad, los ancianos, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, etcétera, que no tengan capacidad de pago y que esa no capacidad de pago sea demostrada y comprobada. Los recursos para financiar el mínimo vital de agua saldrían de Uno, Sistema General de Participaciones y Presupuesto Municipal. Dos, Recursos de los Planes de Aguas Departamentales y Nacionales. Y tres, Cargo Tarifario Solidario. Lo que tiene que quedar claro es en qué condiciones están las personas para acceder a ese mínimo vital. Una persona que esté en el estrato 5 o 6 en cualquier momento puede quebrarse económicamente. Todas las personas desde el estrato 1 hasta el estrato 6 se beneficiarían con esta iniciativa. En la Dorada Calda se puso en marcha un nuevo modelo de transporte para pasar de la ilegalidad a la legalidad. Carlos Higuita nos cuenta. Estos son los primeros microcolectivos que empezaron a reemplazar a los mototaxis en la Dorada como un sistema de transporte seguro y más cómodo. Según el líder del proyecto son más de 500 personas las que se dedican a esa actividad. Es concientizar al pueblo obradense de que utilicemos este medio de transporte, que es un medio de transporte digno, cómodo, económico. En la Dorada Calda se dice que hay una moto por cada tres hogares, lo que genera que fenómenos como el mototaxismo inunden la ciudad y de paso afecten el comercio informal. La gente del mototaxismo no es siquiera de aquí del municipio de la Dorada Calda. La gente que hace el mototaxismo aquí en la Dorada son gente de afuera. Otra de las bondades del sistema es que es un modelo incluyente. Esta es una empresa que nos está ofreciendo trabajo a nosotras las mujeres. Primero que todo el apoyo a la mujer. Se espera que el próximo año por las calles de la ciudad de la Dorada circule en unos 80 vehículos como estos para combatir al mototaxismo en esta región del país. El senador Jaime Alonso Zuluaga, quien ayudó en la gestión del proyecto, dijo que espera que el modelo se replique en otras ciudades del país. Ya regresamos después de estos mensajes de Navidad que hemos preparado para ustedes. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República les desea una feliz Navidad. Que la paz llegue a todos sus hogares. Y que abramos nuestros corazones por una Navidad llena de amor y tranquilidad. De prosperidad para Colombia. De abrazos. Y de unión familiar. De alegría y amor. En el de noticias, por los niños de Colombia, ¡Feliz Navidad! El Senado aprobó sin mayores contratiempos la reforma al fuero militar. Se delimitaron nuevos delitos que serán competencia de la justicia ordinaria, entre ellos los falsos positivos. El senador Juan Manuel Galán, coordinador del proyecto, nos contó cuáles son los delitos que quedan excluidos de la justicia penal militar. Genocidio, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desplazamiento forzado. La Fiscalía tendrá un año para definir cuáles de los 7.000 procesos son competencia en la justicia ordinaria y cuáles de la penal militar. Los senadores ponentes dijeron que la ampliación del fuero no traerá impunidad. Para nada, para nada, para nada. Hoy no ha habido fallos de falsos positivos en la justicia ordinaria. La reforma también crea un tribunal de garantías y la defensa técnica para los militares. Encontramos en el Chocó a un campesino que denuncia que sus cultivos están siendo afectados por las fumigaciones que realiza la Fuerza Pública. Los cultivos de yuca, papaya, piña y la piscicultura de Sabelino Asprilla se han acabado a causa de las fumigaciones con glifosato que realiza la Fuerza Pública. Eso es lo que yo hago aquí, cultivar pollo, pescado y estas cosas así. Y ahora ni hay para sostener a la familia, ni hay para venderle a nadie. No solo su economía se ha visto afectada, su salud también se ha deteriorado. Nos ha dado mucha diarrea cuando tomamos el agua, porque nosotros no sabíamos que aquí estaba sucediendo ese fenómeno que estaban fumigando la finca. Aunque Sabelino asegura que por esta zona no hay ningún cultivo ilícito, las fumigaciones han sido constantes. Aquí venía el ejército, arrancaba yuca ante este yucal y nunca vio aquí cosa ilegal, porque aquí no hay cosa ilegal. Este humilde campesino le pidió al gobierno no siga fumigando los cultivos que intenta restablecer. A través de la Junta Médica Nacional, los médicos podrán aportar al proyecto de ley estatutario de salud que hace curso en el Senado. Garantizar el derecho a la salud es el principal objetivo del proyecto. Lo que se pretende ahora es que en la salud no haya negocio. También se acaba la intermediación de las EPS con recursos y el Estado será el único pagador. La intermediación de las EPS ha terminado por entrabar, junto con otros problemas de fondo, el pago final a los hospitales. Las cuentas maestras permitirán recoger millonarias carteras. 2.3 billones de pesos que estaban congelados hoy pueden ir y deben ir al pago de los hospitales. Otros puntos son la tutela. La tutela seguirá intacta. Autonomía médica. Durante 20 años la autonomía médica ha sido violada. Sistema único de información. Las EPS han manejado de manera privada la información de quiénes son sus usuarios. Todo esto debe ser público. El proyecto de 14 artículos también regulará los elevados precios de los medicamentos. Una moderna unidad de cuidados intensivos tendrá muy pronto el departamento de Caldas y que beneficiará a la región del Magdalena Centro. La UCI para adultos de la Dorada Caldas tuvo un costo cercano a los 10 mil millones de pesos y será entregada en los próximos días. El próximo 23 de enero se va a hacer la inauguración de la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos de Alta Complejidad para Adultos. Y en días anteriores se hizo la inauguración de la UCI neonatal en compañía del señor gobernador del departamento de Caldas. Las dos unidades de cuidados intensivos han generado empleo para profesionales de la región. Vamos a contratar toda la planta de enfermeras, de médicos, de la Dorada. Generando unos 150 empleos directos a todo nivel. Este proyecto de salud para la Dorada Caldas beneficiará a más de 500 mil habitantes de 27 municipios del Magdalena Centro y contará con servicios de cardiología, edema pulmonar y neurología. A continuación más preguntas de la gente sobre la reforma tributaria. ¿Cómo así? Preguntan y responden los senadores. ¿Qué va a pasar con la medicina prepagada? ¿Le van a aumentar o qué va a pasar? ¿Cuál es la situación que nosotros debemos esperar? En la medicina prepagada van a estar beneficiados aquellos usuarios porque se les va a bajar el impuesto. ¿Cómo es posible que una persona que se gana un salario mínimo tenga que pagar un impuesto de lujo? No, eso no es correcto. Aquellos artículos que están grabados con el impuesto de lujo, indudablemente, son para que sean adquiridos por aquellas personas que tienen un alto poder adquisitivo. ¿Cómo afecta la reforma tributaria a la clase media, clase trabajadora? La reforma tributaria y el espíritu de la misma precisamente es para que haya equidad en los tributos. Y uno de los sectores más favorecidos es la clase media, por ejemplo, dejarán de pagar renta. Las viudas, huérfanos y víctimas de la violencia podrían recibir beneficios económicos de aprobarse un proyecto de ley en el Congreso. Hablamos con Emperatriz de Guevara, la madre del mayor de la policía quien murió en cautiverio. Doña Emperatriz de Guevara recibió los restos de su hijo, el mayor Julián Ernesto Guevara, en abril de 2010 después de permanecer en cautiverio durante seis años. Yo puedo estar satisfecha, pues no me entregan los restos de mi hijo, yo acepto la voluntad de Dios porque fue la voluntad de Dios que él se muriera. Teniendo en cuenta que hay muchos casos como el de Doña Emperatriz, el Senado tramita una iniciativa que les da beneficios a viudas, huérfanos o padres miembros de la fuerza pública. Un beneficio en la compra de sus alimentos, un beneficio en la compra de su ropa, un beneficio en su plan celular, un beneficio en la posibilidad de recibir mejor atención médica. Pero esto no es suficiente para ella. Para mí, lo más importante, antes que los descuentos, antes que yo tenga derecho a un servicio médico, antes de que yo sea, bueno, con todos los privilegios que pueda tener mi persona, yo quiero saber de ese ser querido que yo perdí. Ella reconoció la importancia de estos beneficios económicos, pero insistió en que a pesar de los mismos, nada ni nadie le devolverá la vida de su hijo. A continuación, lo que trinan los televidentes. Los invitamos a que participen a través de arroba noticiero senado. Esta fue la respuesta de los seguidores a la pregunta del sondeo semanal. ¿Está de acuerdo con la unión civil entre parejas del mismo sexo? Arroba Lida Rangel R. Sí al matrimonio homosexual. No más pensamientos retógrados que procuran desproteger las minorías legitimando la desigualdad. Arroba Gilberto Mateus Q. Sí, pero respetando los lugares públicos. Tampoco estoy de acuerdo con la adopción de niños por estas parejas. No estoy de acuerdo porque para eso Dios hizo al hombre y a la mujer, para convivir hasta que la muerte los separe. Los invitamos a responder la pregunta de la semana. ¿Qué regalo no le gustaría que le dieran de Navidad? Estos son los temas que trinaron los senadores esta semana. Arroba A.A. Benedetti. Yo perdí por proponer que fuero militar entrara en vigencia cuando hubiera ley estatutaria que tipificara delito de ejecución. Más de 50 municipios de Cundinamarca se beneficiaron con la entrega de maquinaria para el sector agropecuario para enfrentar los tratados de libre comercio. Con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, la gobernación de Cundinamarca entregó 24 tractores, 27 motocicletas y 3 termoquina, igual número de municipios. Estamos preparándonos con esto, más las cadenas productivas, más las granjas experimentales pilotos. Tenemos 6 granjas que están ya en curso. El senador Víctor Rodríguez acompañó la entrega y enumeró las bondades que tendrán los municipios beneficiados. Vamos a preparar a los pequeños y a los medianos productores para que puedan ser más competitivos y puedan enfrentar los desafíos de los tratados de libre comercio. Para el alcalde de Gachala, las ayudas recibidas serán de gran utilidad para los campesinos de su municipio. Este tractor aspiramos a que sea buena parte de la redención de nuestro pueblo porque tenemos muchos programas agrícolas. Los senadores envían un mensaje de paz y alegría en esta época de Navidad. Ya regresamos. Desde el Chocó les estoy deseando una feliz Navidad a todos los colombianos, a todos los afro, que pasemos en familia y que no haya pólvora para que no tengamos niños quemados. Un gran derroche de amor, de prosperidad, de comprensión y tolerancia para todos los colombianos y nuestro compromiso de trabajar denodadamente para mejorar las condiciones de vivencia de todos ustedes. En el de Noticias, por los niños de Colombia, ¡Feliz Navidad! Como siempre, la tarjeta roja, la amarilla y la figura de la semana. Una calificación de los senadores a las entidades y funcionarios del gobierno nacional. Bueno, definitivamente creo que hay que seguirle sacando tarjeta roja a la corrupción tan grave que existe en nuestro país. Al ministro de Defensa, para que haya posibilidad de paz en Colombia. La figura del presidente Juan Manuel Santos, que ha propuesto lo que todo el mundo pensaba que no iba a ser. Es una iniciativa de voluntad política para concretar con los grupos asesados en Arno la paz duradera que tanto necesita Colombia. Bueno, yo destaco al ministro de Hacienda. Realmente, el doctor Mauricio Cárdenas se ha destacado por su agilidad y por su capacidad de sacar proyectos muy difíciles. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. Un proyecto de ley pretende que quienes cometan un delito y su pena sea inferior a nueve años, tendrán la posibilidad de descontar parte de ella. Si reincide, esa persona se acumularán las dos penas y deberá pagarlas. El senador Guillermo García Realpe advirtió sobre la difícil situación que podrían atravesar los lecheros en Colombia con la aprobación del Tratado Libre de Comercio con la Unión Europea. Lanzamos unas advertencias al gobierno que antes de aprobar el Congreso de la República, tiene que revisarse el cómpas lechero, el 3675. Una dura crítica a la política de cielos abiertos hizo el senador Enríquez Rosero. Él dice que viajar en Colombia es más caro que viajar al exterior. Resulta más barato viajar con todos los gastos pagos a Miami, a Buenos Aires o a Quito, con la garantía de que el vuelo dará apertura y culminará felizmente. El senador condecoró el carnaval de Ríosucio en Caldas. La promotora de esta iniciativa o de esta distinción fue la senadora Gloria Inés Ramírez. Los delegados de este municipio llegaron con el diablo a loco. Salve, salve, sipal carnaval. El presidente del Congreso compartió estas fiestas de Navidad con los periodistas. En esta oportunidad él quiso ser el reportero. La senadora Liliana Rendón salió en defensa del Bolillo Gómez, esta vez como entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Acompañándolo siempre con todo el cariño y bueno, con esa grandeza paisa que tiene. El ingenio de los niños del Chocó no tiene límite. Miren cómo se las ingenian para sacarle ritmo a cualquier cosa. Los pequeños estuvieron acompañados por la senadora Astrid Sánchez. La próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!